Hola hoy voy a intentar jugar a este juego que vi en TikTok. No le dediqué mucho tiempo así que solo jugué los primeros niveles. Veremos qué pasa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.